Si yo fuera tú vería todos los colores, el rojo del sol, el azul del cielo, el azul del cielo. El verde de la tierra, el verde de la tierra. Si yo fuera tú y el azul del mar. Si yo fuera tú tardaría en subir y bajar. Tardaría poco en llegar. Tardaría poco en llegar. Tardaría poco en darme la vuelta y volver al mismo lugar. Si yo fuera tú Si yo fuera tú Tardaría poco en llegar. Tardaría poco en llegar.